En comunicación con exitosa el vocero de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez, aseguró que toda la bancada votará a favor de la insistencia de la ley que permite el retiro de hasta una UIT de la ONP. El tema de la ONP, vamos a ratificar la insistencia, yo estoy hablando como vocero del partido. Pero señor Meléndez, no es lo que hemos escuchado del señor Valdés. Yo creo que se han tergiversado las palabras del congresista Valdés y he ratificado la posición de Alianza para el Progreso, de ratificar la insistencia de la ley de la ONP. El presidente de la Asociación de Deudores Financieros de Tacna, Juan Carlos García, dijo en exitosa que realizarán una movilización este 7 de octubre a nivel nacional. Aquí en Tacna y en Arequipa, en Cusco, diferentes regiones del Perú ya se están organizando para este 7 de octubre, diciéndole al gobierno, no atienden nuestras peticiones porque ya debieron haberlas atendido. Y para colmo, en la anterior lucha, el 9 de septiembre, hemos marchado, movilizado a la gente. En otras palabras, señores periodistas, vamos a continuar y la realización de nuestra lucha es no vamos a pagar ni un céntimo a los bancos hasta que el Estado solucione nuestros problemas. Exitosa llegó a la casa de Víctor Paredes, quien denunció que el banco BCP le reprogramó sin su autorización la deuda que tenía de 8.000 a 17.000 soles. Yo fui por la insistencia de mi hijo, entonces ahí me da la sorpresa que ya debía 9.100 y tanto. Entonces yo lo reclamé. ¿Por qué en esta pandemia no nos han siquiera considerado que yo debía 8.000 soles? No es justo. Entonces, ¿cuál es la salida que me dieron? Vamos a reprogramarle. Pero yo ni siquiera me dije, tuvieron esta atribución de reprogramar esta deuda de 8.000 y ahorita la tengo en la mano en 80 meses. Ese deuda se ha convertido en 17.000. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó hoy una transferencia de 207 millones de soles a favor de los Ministerios del Interior y de Defensa para financiar los gastos que conllevan el pago de las obligaciones previsionales a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial en el año fiscal 2020. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, buscan salvar a deudores. Martín Vizcarra anunció que el Gabinete Ministerial evalúa hoy una solución al problema. Martín Vizcarra anunció que el Gabinete Ministerio de Economía y Finanzas autorizó hoy una solución al problema.